Arrancan las competidoras de la quinta en Goffre Impar, retrasa el 10, la yegua Ina Blaine se queda en el último lugar, salta la Saina, la yegua I Love Venezuela a tomar la punta, ataca a Popa Shippey, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Diva Valerina, en el cuarto In American, en el quinto intenta meterse en la pelea por el centro de la cancha Party Shaker, junto a ella aparece el 11, la yegua Maisu Hardani, luego viene quedándose por la parte interna No Faye, más atrás viene apareciendo la yegua Platinum Rocket junto al 9, la yegua Umbral dejando en los últimos lugares a Ina Blaine y se quedó el 12, House of Melody en el último lugar, 22-3 el primer cuarto de milla, Popa Shippey se fue a la punta, ataca por fuera Party Shaker, ahí Love Venezuela está en el tercero, en el cuarto se acerca Diva Valerina, al quinto mejora por la parte externa, la número 3 No Faye, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffre Impar, Popa Shippey está en punta, Party Shaker se lanza en firme y ahí Love Venezuela vuelve a la pelea por la parte interna, el 7 está adelante, Party Shaker y ahí Love Venezuela y viene volando por fuera, la yegua No Faye, No Faye contra la punta, No Faye, inmensa con Cipriano Gil, está pasando a liquidar, ganó No Faye número 3 Segunda Party Shaker, tercero Popa Shippey, cuarto para Isla Venezuela Si, 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 si Gracias.